La situación es difícil, crítica, pese a que hay ayuda internacional, todavía se necesita mayor cantidad de voluntarios, herramientas, ayuda para llegar a las regiones más alejadas. Estamos felices y con esperanza porque hay varias instituciones que se han sumado y es por eso que hoy justamente se ha realizado el embalaje de las primeras donaciones. Mañana se parte a Riberalta. Más instituciones se están sumando a nuestra campaña Se Nos Quema el Alma y en este caso hablamos de Avior, que junto a nosotros y gracias a su buen corazón, nos invitaron a nuestras instalaciones para mostrarnos una sorpresa. Más donaciones que nos van a ir directamente a la campaña. Esta es una pequeña donación en cuanto a todo lo que ha pasado en nuestro país, sin embargo, creo que es la oportunidad para que todos los bolivianos podamos unirnos. Ambos, las tres bases, estamos reuniendo todo lo que podemos para poder ayudar con un granito de arena, pero que es importante, entre todos podemos ayudar a que esto termine pronto. Siento que Bolivia debería ser un equipo, no solo nosotros, entonces siento que estamos siendo, somos un apoyo muy grande para los voluntarios, siento que nos necesitan. Fideos, agua y demás insumos que pueden ayudar, digamos, a nuestros bomberos a que ellos puedan seguir su lucha día tras día. Muchas gracias, Avior, por esta donación y como todos los días lo vamos a dejar acá en el Rotary Club para que sea embalado y llegue y ayude sobre todo a todas las personas que fueron afectadas por estos incendios. Y esa no es la única sorpresa de hoy, porque les comento que ya tenemos listo el primer embalaje que va a ir rumbo a Riberalta. Como pueden observar, tenemos distintos yutes entre víveres, aguas. Estamos felices, realmente no pensamos que íbamos a tener tanto apoyo, gracias a Bolivisión en realidad, y esperemos que sigan llegando las donaciones porque tenemos todavía cinco veces más que tenemos que mandar a diferentes lugares. Hoy día terminamos de embalar, están yendo todo lo de los bomberos, están yendo 100 raciones para las familias y están yendo 170 paquetes de agua.